Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles. Aquí les habla Hugo Hernández y venimos con más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto de esos que está siempre en este cuarto dando vueltas porque de una u otra manera se le busca para consultarlo, se busca para discutir sobre él. Es una biografía y esto nos va a llevar tanto al estudio del personaje del cual trata la biografía como a discutir un poquito sobre el género de la biografía en sí mismo, que es quizás una frontera, puede decirse así, entre lo literario y lo no literario, el escrito netamente académico muchas veces o por lo menos con un objetivo bastante claro que no solamente sea el artístico. Es esta biografía que las tengo acá. Fíjense ustedes, Ludwig Wittgenstein, el deber del genio, Ray Monk, así se llama el autor, Ray Monk. Esta es la, pudiéramos decir incluso no una biografía de Wittgenstein, sino quizás la biografía de Wittgenstein, a pesar de que existen otras. Está una escrita sobre los años del joven Wittgenstein que hizo Brian McGinnis. Están las memorias que compilasen algunas personas que lo conocieron, como el señor Norman Malcolm. Están otros escritos por allí dispersos de personas que trabaron contacto con este filósofo y que dejaron por impreso sus apreciaciones sobre lo que era tanto su persona como su enseñanza. Pero esta quizás sea la biografía de Wittgenstein. Es un texto injundioso, un texto grande. Más o menos debe tener como unas 600 páginas aproximadamente, 650 páginas con todo y bibliografía. Y es un libro muy interesante desde muchos puntos de vista. Vamos a entrar en materia directamente. Primero, debo decirles que tengo la edición en inglés porque netamente por razones económicas. Esta la conseguí yo muy barata y la compré de segunda mano. La conseguí muy barata y me la compré. Existe una de Anagrama, la editorial Anagrama, en español creo. Es excelente traducción. La he tenido. Lo que pasa es que no la tengo en mis manos ahora. La puedo recomendar porque es el texto bien llevado para ejemplificar todo lo que acá se discute. Y vamos entonces primero con la biografía. El escribir una biografía es una cosa sumamente compleja, como ustedes seguramente habrán supuesto, porque se trata de reflejar la vida, arte y muchas veces incluso leyenda de una persona. Lo difícil es que para el biógrafo la persona no se le convierta en un personaje, que es lo que puede suceder. Por eso decíamos que la biografía o el arte de escribirla está justamente ahí en el límite de la literatura y la no ficción, porque usted tiene que tener cuidado de que no vaya a fabular demasiado o a imponerle demasiado su propia perspectiva como autor al personaje. Y eso es una cosa que Monk hace muy bien y delimita muy bien. Por eso decíamos el arte de escribir biografías en inglés es un arte cultivado por muchas personas. Hay muchos escritores de mayor o de menor talento que se han abocado a este género, si pudiéramos llamarlo así. En inglés existen varias referencias. Por ejemplo, está la biografía del Dr. Johnson, que escribió Boswell. Esa es una que siempre se toma como una especie de fundamento de cómo debe ser escrita una biografía, porque está muy bien hecha. Pero existen, si nos vamos a la historia, pues existen muchas formas. Están desde las vidas paralelas de Plutarco, por ejemplo, que es una de las formas modélicas de hacer el género. Están también las vidas de los artistas del Renacimiento que hiciese Giorgio Vasari. Es un texto que esperamos poder reseñarlo en cuanto lo tengamos por acá cerca, porque hay una copia por ahí en español. De manera que todas esas cosas nos llevan a confrontar este género. En el siglo XX se han escrito algunas grandes biografías. Se han escrito grandes biografías incluso de políticos. Existe una biografía, me parece, de Robert Kennedy, que escribió un norteamericano. No tengo su nombre en estos momentos, pero eso es uno de los géneros bien llevados y está muy bien lograda. Ahora, puede que si pongamos en una mesa, nos toque poner las grandes 50 biografías del siglo XX, tengamos entonces que pensar en 49, porque seguramente esta se va a llevar los palmares de una de las biografías. Está muy bien escrita, muy bien lograda. ¿De qué se trata el libro? El libro es la vida de un filósofo que se llamó Ludwig Wittgenstein. Este es un hombre que nace en 1889 y muere en 1951. ¿Por qué es tan importante Wittgenstein? Fue un tipo muy particular, una vida muy especial en muchos sentidos, muy sui generis. Él fue filósofo, es probablemente, esto es algo discutible, pero lo puedo enunciar así, es quizás el único filósofo que nos ha dejado en vida dos sistemas filosóficos distintos. Y lo hizo en el periplo de solo una vida. Un filósofo normalmente le alcanza la vida para, en el mejor de los casos, llegar a proponer un sistema. Y eso lo hacen algunos muy pocos. Este sujeto dejó dos. Y es un sujeto cuya vida es muy particular porque, como mismo señala aquí el propio Ray Monk, quizás se dio el caso que él no buscó nunca la filosofía, sino que la filosofía lo buscó a él. Y de allí una cantidad de singularidades. El hombre nace en 1889, nace en una familia muy rica de lo que era antes el Imperio Austro-Húngaro. ¿Qué es ese imperio? Bueno, en principio era la unión de un montón de grupos étnicos y de un montón de, hoy en día serían países, estaban allí con una especie de colcha de retazo de culturas, de idiomas, etcétera, todo regido bajo lo que se llamaba el Kaiserliche Königliche Imperium, es decir, el imperio y reinado del Kaiser o del César Josef, que estaba en Austria, en Viena. Este, el padre de Wittgenstein, se llamaba Karl Wittgenstein, es un hombre que fue muy rico y generó todo un emporio industrial y depende de materia de bolsas, hizo mucho dinero en la bolsa. En fin, un hombre que sabía moverse en términos económicos. La familia llegó a tener un montón de casas en Viena, llegaron a tener un palacio que además era muy conocido, el Palacio de los Wittgenstein. Ellos fueron nueve hermanos y de ellos Ludwig es el menor. La familia se crió en toda esa opulencia propia de esa Viena de fin de siglo, que no es poco decir, y además por ese palacio desfilaron los grandes artistas en todo género de ese momento. Estamos hablando desde pianistas como Johannes Brahms o compositores como Johannes Brahms, como lo quiera ver, hasta pintores como Gustav Klimt, etcétera, y escritores. En fin, toda la crema innata de la intelectualidad de ese momento. La familia estaba muy versada y conocía a muchas de estas personas. En fin, Ludwig es el menor de todos los niños. Es una familia de descoyantes talentos en muchos campos. Los nueve hermanos, cada uno un talento muy marcado. El pequeño Ludwig, que era el menor, no dio ninguna muestra de ningún talento especial. Era un niño bastante común y corriente, un poquito tímido. No se le conocen talentos particulares y durante mucho tiempo se le dio instrucción en la casa, lo cual era relativamente común en esos tiempos. De los hermanos de Wittgenstein, los hermanos varones, aparentemente algunos tenían sensibilidades particulares. No se sabe si conflicto con el padre. Varios de estos hermanos se suicidan. De hecho, tres de sus hermanos se suicidan. Y al final, de los varones quedan solamente su hermano mayor, Paul, que es un poco, es un inmediato superior a él en términos de edad. Y él son los dos únicos varones que quedan. Y después las hermanas, que sí tuvieron una vida más larga y sin mayores sobresaltos. De manera que por todo ello, la vida de Wittgenstein al comienzo no promete nada especial. Lo único curioso es ese año, 1889, que es un año de conjunción para muchas personas en talentos marcados, buen y mal sentido. Es el año en el que nace otro gran filósofo alemán, Martin Heidegger. Es el año en que nace Charles Chaplin. Es el año en que nace la gran poeta rusa Anas Matova. En fin, una cantidad de personas artísticas muy famosas. El bailarín Nijinsky. Es el año también en que nace Adolf Hitler. Es decir, es un año muy particular. Wittgenstein, pues, no da ninguna muestra especial de talento. Se sigue criando, llevando una vida en esa Viena allí. Lo interesante es que el niño empieza ya, cuando es más adolescente, a dar algunas muestras de interés en materia de mecánica. El padre no había logrado que ninguno de los hijos se interesase por todo el emporio industrial que él manejaba, por todo lo que él procuraba hacer. Ninguno dio muestras de eso. El joven Ludwig empezó a manifestar algunas cosas. Y después, cuando le tocó ir a la universidad, pidió ir a la Universidad de Manchester, donde se estaba gestando toda una nueva rama de la ingeniería, que era la ingeniería aeronáutica. Estamos hablando alrededor del año 1908-1909. Ahora bien, hay varias cosas que decir sobre él. Cuando estuvo durante mucho tiempo en escolaridad casera, con instructores en la casa, etcétera, etcétera, luego se le envía a una escuela pública en la ciudad de Linz. Y es muy interesante acá, ya hago un pie de página para las personas que nos escuchan, para que entiendan un poquito sobre el sistema tanto de Alemania como del Imperio Austrohúngaro. Esto es un sistema en el cual la escuela secundaria se dividía, por ejemplo, en dos grandes vertientes. El gimnasio, que así se llamaba la escuela secundaria, con educación clásica, en donde prelaba sobre todo los estudios de las lenguas clásicas y un montón de otras cosas. Y la llamada Real Schule, o escuela real, que es una escuela que sobre todo acentuaba el conocimiento técnico y el conocimiento comercial. A Wittgenstein, a Ludwig, lo mandan a una escuela así. En cambio, a su hermano Paul, lo mandan a un gimnasio. Es decir, que al joven definitivamente no se le preveían ningunos particulares talentos académicos, sino algún interés sobre cosas mecánicas, etcétera. Y así se va a Manchester, convence a su padre, se logra ir a Manchester. Estando allá, empieza a estudiar el diseño de él. Y lo que viene ahora va a ser una sucesión de descubrimientos sobre sí mismo. Y eso es lo que plantea el señor Ray Monk en esta biografía. Ya les voy a leer un pedacito más, aunque voy a tratar de ser breve porque en realidad el libro es uno de esos libros que es poco lo que uno puede extraer porque en realidad todo el libro es un compacto de conocimiento y de detalles y de estudios sobre la persona, sobre la época y sobre el momento histórico en que le tocó influir y ser influido. De manera que ahí va uno a darse un vistazo a leer a Monk desde la Viena natal de Wittgenstein a la Inglaterra que lo acogió, a la situación en la Primera Guerra Mundial, a luego el deambular de Wittgenstein por Noruega, por Austria, por diversos países, luego la vuelta a Cambridge y su final muerte. De manera que vuelvo entonces al punto donde los dejo que él había ido a Manchester, se puso a estudiar el diseño de hélices. Recuérdese, la aviación está empezando. Todo esto es un mundo que está dando opininos. Se empiezan a estudiar fórmulas sobre cómo hacer las hélices que tienen que ver con toda una mecánica de vientos, una hidráulica del viento, de cómo forma eso allí, esas corrientes, etcétera. Entonces, allí se empieza a enfrentar con el estudio de la matemática. Fascinado por ese mundo que acaba de descubrir, empieza a meterse cada vez más a fondo y muy rápidamente y logra entonces toparse con los primeros trabajos de dos personas que lo van a influir determinantemente. Y son dos filósofos que estaban abocados en ese momento y consagrados a buscar el origen de la matemática que se pensaba en esos momentos y era lo que se creía. Era simplemente una articulación de proposiciones lógicas. Es decir, la matemática llevada a su basamento, su légamo más íntimo, son simplemente proposiciones lógicas articuladas en ese lenguaje. Entonces, el primer filósofo que él trata de contactar en esa materia es un alemán que se llama Gottlob Frege. Paralelas investigaciones, aunque sin saberlo ambos, un caso que pudiéramos hacer como analogía a lo que le pasaba a Newton con Leibniz. Es decir, que los dos estaban trabajando las ecuaciones diferenciales sin saberlo ninguno de los dos. Bueno, en este caso, los dos estaban buscando el basamento lógico de la matemática Frege en Alemania y en Inglaterra Bertrand Russell. Entonces, él toma contacto con Frege y Frege le recomienda irse a Cambridge a estudiar con Bertrand Russell. También un profesor de Manchester le dice lo propio y este joven de allí, de toda esa pesquisa matemática que después deriva en estudios sobre la lógica, va y termina en Cambridge. ¿Por qué es interesante? Porque a partir de allí lo que se sucede es el despertar de un genio, si lo tomamos en cuenta como un sujeto que llega a Cambridge buscando los primeros cursos en filosofía en 1911. Y ya en 1913, varios de los profesores con quienes tenía clase se convirtieron prácticamente en sus alumnos y poco tiempo después el tutelaje de Wittgenstein sobre muchos de ellos en temas de lógica y de filosofía era marcado, incluyendo al propio Russell, que en ese momento era un hombre joven, unos 40 años, y estaba completamente imbuido en el ambiente de la enseñanza, de la producción. Acababa de producir un texto fundamental que se llamaba La Principia Matemática, lo tituló en latín, Los Principios de la Matemática, y pues venía ejerciendo toda una cantidad de escritos en ese sentido. Llega el joven Wittgenstein allí, está durante un tiempo estudiando, luego se va a un breve lapso a Noruega, le gustaba mucho ir a ese país, y en ese momento estalla la Primera Guerra Mundial. Aquí vienen varias cosas muy importantes, porque Wittgenstein, contrario a otros intelectuales que van a buscar evadir el conflicto, bien por ideas pacifistas, bien porque no se sentían afines a todo ello, Wittgenstein va a estar toda la guerra activo, va a ser condecorado cinco veces, va a pelear en diversos frentes, y va a tener una carrera militar impresionante, de la cual se habla muy poco. Lo hace Monk, y lo hacen algunos otros autores, pero mucha gente evita o obvia ese detalle, que es fundamental, porque pudiéramos decir que lo que quedó después de la guerra fue un hombre muy transformado, no solamente por lo que se pudiera decir como un síndrome postraumático, sino porque es un sujeto que va a tener una concepción del mundo muy distinta de aquel estudiante de lógica que empezó la guerra. La guerra estalla, la Primera Guerra Mundial, el 4 de agosto de 1914. Wittgenstein se enrola en filas como soldado raso el 7 de agosto, es decir, tres días después, lo que le tomó prácticamente viajar de donde estaba para meterse en las filas. Empieza a ser despachado en una zona, estaba en unas lanchas de combate donde es herido el sujeto, que venía, les decíamos, de una familia muy rica, siempre utilizó su influencia exactamente para lo opuesto, para lo que solían utilizarla otros. Él la utilizó para que le mandaran siempre a los lugares de mayor peligro. Estuvo en sitios de muchísimo riesgo, muchísimo peligro, donde se sabe que murieron personas y estuvieron en grados diversos de exposición al fuego enemigo. Allí estuvo. Primeramente estuvo, como les decíamos, en una lancha en el Vístula, en un río. Después de ello, pidió ser trasladado al frente oriental de la guerra. Ya les vamos a hablar un poquito más. Y luego, cuando se firmó el armisticio con Rusia en 1917, cuando ya Lenin pacta con los alemanes y entonces se cede en una cantidad de territorios, etc., y el frente este se calma, lo pasan al frente sur a luchar en Italia, que es donde al final el ejército austríaco se rinde y él lo toma en prisionero. Esto es dicho muy a grosso modo todo lo que pasó en ese momento. Ahora, les aclaro algo, porque las personas tienen una idea quizás errada sobre la Primera Guerra Mundial en el frente oriental. Cuando hablamos en la Primera Guerra Mundial, si tomamos a Alemania como el epicentro o a Alemania y Francia y Bélgica como el epicentro de acciones, lo que sería el frente oriental, la cara que miraba hacia el oeste, es la guerra de trincheras. Usted ve que todo el territorio prácticamente de Bélgica y de Francia estaba lleno de cicatrices enormes, de miles de kilómetros, de esas trincheras en donde la guerra se peleaba prácticamente metro a metro y los avances eran muy sangrientos, muy terribles y muy pequeñitos, etc., el bloque oriental, que es el lado que miraba hacia el este, es una cosa completamente distinta. Allí no había esas trincheras. Allí la guerra se peleaba a campo abierto y había grandes avances de territorio, se peleaba incluso todavía con caballería. En fin, había una cantidad de factores muy importantes, pero también muchísima exposición al fuego enemigo y era bastante peligroso. Allí estuvo acantonado Wittgenstein, como les decía, hasta que se rindieron los rusos y firmaron el armisticio, etc., y entonces vino luego la situación en que lo pasaron hacia Italia, donde estuvo peleando en el frente sur. El hombre estuvo toda la guerra activo con algunos muy breves permisos que tuvo, entre ellos sobre todo para terminar el libro, porque a todas estas, mientras estaba en medio del fuego cruzado, este hombre estaba escribiendo un libro de filosofía que iba a cambiar el curso de la filosofía en el siglo XX, y estamos hablando del Tractatus Lógico-Filosófico, es decir, el Tratado Lógico-Filosófico, con un título que se le puso luego en latín. Entonces, el sujeto estuvo, decíamos, desde el 7 de agosto, habiendo empezado la guerra, el 4, y la guerra termina el 11 de noviembre de 1918. Él cae preso el 7 de noviembre, cuando lo toman ya, porque se rinde el ejército austríaco, y lo tienen entonces en Montecasino, Italia, en un campo de prisioneros donde va a estar unos cuantos meses ahí recluido. Entonces, toda esa situación perfila un carácter muy particular, y es la biografía de Monk, nos viene a aclarar muchísimos factores aquí sobre el devenir filosófico de ese joven que, repetimos, empezó siendo un estudiante de lógica y termina la guerra proponiendo un sistema filosófico. ¿Cómo se produjo ese trasvase? Vamos a darle la palabra a Monk, aunque repetimos, es poco lo que hay que decir, porque este es un libro que es tan difícil desgajarlo en cuanto a contenido, ya que es un compacto todo y tiene una especie de gestalt, una especie de coherencia interna, tal que hay que leerlo todo y citar un pedacito es siempre hacerle una especie de daño. Les digo, más o menos en el índice, cómo él dividió la vida de Wittgenstein y es interesante, fíjense, dice acá, de 1889 hasta 1919, y no es coincidencia que fue el tiempo que tomé ahorita para explicar y hablar de esto, es desde el nacimiento hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes pueden ver, ahí tiene Wittgenstein en ese momento 30 años y es un hombre que ha dejado tras sí o ha logrado el primer gran paso que es hacer una obra filosófica y él lo titula El laboratorio de la autodestrucción. Luego viene el periodo entre 1919, cuando este hombre termina la Primera Guerra Mundial, se trata de incorporar a una vida, él piensa que ha resuelto todos los problemas de la filosofía con este libro, se dedica entonces a ser profesor de primaria, a ser jardinero, en fin, trata de buscar algún encaje con un mundo exterior que no parece comprender muy bien y está en eso desde 1919 hasta 1928. Hay algo que decir también que es muy curioso y muy particular de él. Su padre, que como les decíamos, había sido un gran potentado industrial, un gran potentado borsátil, etc., había muerto en 1913 y les dejó una herencia enorme a todos ellos, a todos los hijos. Wittgenstein dispuso muy rápidamente su herencia y quedó prácticamente sin nada. Él legó a varios de sus hermanas una cantidad de esa fortuna y el resto lo dispuso como dinero que se iba a dar a ciertos artistas que él escogió. De manera que el sujeto se quedó prácticamente sin nada. Ese periodo que usted está hablando aquí, que está oyendo acá, entre 1919 y 1928, el sujeto no tiene prácticamente dónde caerse muerto, tiene muy poco dinero. Luego llega entonces de 1929 a 1941 y ahí lo divide Monk de una manera interesante porque en 1929 es el momento cuando él reingresa a Cambridge. Nuevamente la mano doctora de Bertrand Russell lo ayuda, él está sintiendo que tiene que volver a la filosofía, la filosofía lo tiene nuevamente tomado con algunas ideas, etc., y entonces se le ayuda a introducir ese libro, el único que publicó en vida, el Tractatus Lógico-Filosóficos, que lo introdujese como una tesis doctoral. Reconocer eso así en términos académicos fue lo que permitió que él accediese a una beca de investigación y ya se quedase en Cambridge de una manera más fija, tanto manteniéndose con sus investigaciones como dando clases. Allí lo va a sorprender la Segunda Guerra Mundial y va a tener un comportamiento muy distinto al de la Primera. ¿Por qué? Porque resulta que Wittgenstein pertenece y esto él, eso son cosas en las cuales muchos, les pasó como a muchos judíos que se vinieron a enterar que eran judíos. En el caso de él, la asimilación se había producido cuatro generaciones antes cuando lo que sería su bisabuelo, se llamaba Moisés Mayer, estaba justamente en territorios de Westfalia, en Alemania, cuando Napoleón tomó esa zona. Y hay un edicto de Napoleón, creo que es de 1805, que combina a los judíos que tenían sus nombres particulares a tomar nombres de la zona. y es como el bisabuelo, no sería tatarabuelo sino bisabuelo, se cambia el nombre de Moisés Mayer, como se llamaría este señor, a Moisés Wittgenstein y en adelante las generaciones futuras que se convirtieron al protestantismo tuvieron entonces ese nombre. Cuando el padre de Wittgenstein se casa con la que fue su madre, la señora se llamaba Leopoldina Calmus, esta señora era católica, pero como tres o cuatro generaciones arriba también tenía un caso de asimilación. El punto es que cuando Austria es anexada por los nazis en el año 38, entonces, ¿qué sucede? Le caen a todos los ciudadanos austríacos las leyes de Nuremberg de 1935 que eran leyes raciales. Entonces, cambia el estatus de Wittgenstein que estaba en ese momento trabajando en Cambridge en Inglaterra, cambia su estatus e inmediatamente cambia su situación respecto a estas leyes. Previendo todo ello, ya su hermano Paul se había ido a los Estados Unidos mejor no estar que estar y definitivamente hizo lo correcto y se fue. Wittgenstein entonces empieza a tramitar la nacionalidad inglesa. Un punto curioso va a ser que allí en Viena van a estar todavía algunas de sus hermanas y entonces ellos se van para allá. Él se va a tratar de sacarlas, al final las logran sacar en unas peripecias enormes, escapando de los nazis, las logran sacar y todo ello. Pero entonces él se vuelve a Inglaterra y entonces va a estar dando clases pero se mete a trabajar en un hospital y prácticamente durante toda la guerra va a estar trabajando como voluntario en un hospital en donde allí pues se consagra durante mucho tiempo. Por eso les decía aquí ponen de 1929 a 1941 luego de 1941 al 1951 que es ya el año cuando él fallece. Entonces voy a leerles un pedacito si me permiten para colocarles algunos de los detalles de la vida en cierta manera fascinante y curiosa de este hombre. hay un capítulo el capítulo 7 que lo llama Ray Monk en el frente y él establece una tesis que para quien sea estudioso de la vida de Wittgenstein es realmente un vértice fundamental. Ya es algo aceptado como una verdad evidente pero en el momento en que lo dijo Monk no lo era y él dice así estoy traduciendo mientras leo de manera que por favor alguna benevolencia con la lentitud o con la posible incoherencia de las ideas si Wittgenstein hubiese pasado toda la primera guerra mundial tras las líneas es decir si no hubiese estado en el frente el tractatus el libro del que le estamos hablando habría permanecido quizás ciertamente con la misma forma que tenía hasta 1915 como un tratado sobre la naturaleza de la lógica las observaciones que contiene sobre ética estética el alma el significado de la vida esos habían tenido precisamente el impulso o habían sufrido el impulso hacia la reflexión filosófica que describe Schopenhauer y que sale solamente cuando se confronta el ser humano contra la muerte el sufrimiento y la miseria eso parece en los vértices por cierto del Gautama del Huda cuando el jovencito sale del palacio y empieza a confrontarse precisamente con eso con la miseria con el sufrimiento y la muerte y él se preguntaba a mí también me va a pasar eso o no en el caso de Wittgenstein es definitivo eso pero también hay que añadir algunos elementos en ese momento cuando este joven está imbuido de una cantidad de ideas sobre la teoría de la matemática y las proposiciones lógicas él se topa con varios libros que va descubriendo Wittgenstein era un sujeto que tenía hasta ese momento una formación bastante buena en ingeniería en matemática medianamente en filosofía era relativamente pobre entonces estando en el frente él en una librería un día se consigue esa revisión que hizo León Tolstoy de los evangelios Tolstoy agarró los cuatro evangelios y compiló en sí mismo un libro que trata de resumir lo que él percibe como mejor o más conmovedor de la enseñanza cristiana se consigue con ese texto y lo cargaba para arriba y para abajo y después también empezó a leer mucho a Dostoyevsky de manera que lo que empieza ese joven que en ese momento cifraría probablemente 27 28 años es tener una transformación en el sentido ya no solamente académicamente parco de la matemática sino la sensibilidad hacia lo humano que es lo que está diciendo Monk aquí y eso es justamente lo interesante que es a partir de ese año 1915 1916 cuando se produce el gran giro de un Wittgenstein que empieza a redimensionar sus ideas sobre la lógica como fórmulas para comprender el lenguaje y fórmulas para comprender el mundo entero sigo leyéndoles otro pedacito acá del libro estoy en la página 21 ya este es otro Wittgenstein se llama el trabajo durante la guerra pero aquí están hablando de la segunda guerra mundial y es que este es un hombre que tenía siempre el compromiso de actuar en las cosas y fue muy destacado cuando se puso a trabajar como voluntario en un hospital terminó trabajando de farmacéuta y hizo una cantidad de cosas incluso fue autor o coautor de un trabajo sobre este el académico sobre esto en fin es un sujeto bastante involucrado y dice lo siguiente en este capítulo 21 por los primeros en los primeros dos años de la guerra un recurrente tema de conversación para Wittgenstein era su frustración de no sentirse capaz o no ser capaz de poder trabajar en algo útil fuera de su vida académica consideraba intolerable mantenerse enseñando filosofía mientras estaba peleando una guerra en el frente y quería más que cualquier otra cosa ser capaz de contribuir en el esfuerzo de la guerra su chance para poder hacer esto le llegó a través de su amistad con el filósofo Gilbert Ryle de la Universidad de Oxford el hermano de Gilbert Ryle John Ryle era profesor de física en Cambridge pero en 1940 había retornado como voluntario al hospital Geist Hospital para preparar ayudar a preparar para lo que eran las consecuencias de la Blitzkrieg de la guerra relámpago de los alemanes en septiembre de 1941 Wittgenstein le escribió a este señor John Ryle pidiendo por favor que le recibiese en el Geist Hospital Ryle lo invitó para almorzar y quedó muy impresionado y entonces dice acá empezó a hablar bueno este señor vino para acá y ya se ofreció a hacer esto y Ryle quedó muy interesado porque Wittgenstein era un hombre muy famoso en su tiempo y sin embargo se ofreció rápidamente porque decía tengo que hacer algo aquí tengo que hacer una cosa esto de Wittgenstein repetimos es una cosa que a quien no conozca el personaje quien no esté muy interesado académicamente le puede sonar algo como algo gris es muy coherente esa especie de esa especie de compromiso permanente suyo con la vida y con las cosas haberse involucrado de esta manera lo que hizo en la primera guerra mundial defendiendo al imperio austrohúngaro que él asumía como su propia patria que después se disolvió y luego defendiendo al país que le recibió que era Inglaterra y trabajando en este caso en un hospital etcétera etcétera ya un hombre de una edad mucho más provecta ya tendría en ese momento cincuenta y tantos años de manera que no podía involucrarse de otra forma que no fuese esta pero lo hizo de una manera bastante activa ya para cerrar porque no les quiero aburrir mucho con un texto que quizás a muchos pueda que les diga poco en fin es un texto bastante particular paso entonces a hablarle sobre el final él tenía ya el final luego de la guerra estuvo trabajando nuevamente dando clases algo interesante él logra una cátedra una silla como se les llama profesoralmente hablando en la universidad de Cambridge en 1939 y eso aceleró también que le diesen la nacionalidad y allí cuando consigue esa silla pues se mantiene luego dando clases hasta el año 46 47 cuando renuncia y empieza a tener problemas de salud a él se le diagnostica luego un cáncer bastante avanzado y estuvo luego viajando un tiempo y ya cuando sintió que le quedaba poco espacio se reunió con un médico y le pidió si podía que él no quería morir en un hospital si lo podía recibir en su casa y él quería morir en una casa rodeada de personas no en un hospital y este médico accedió y entonces allí estuvo y lo atendió durante su familia etcétera etcétera pero él no dio muchos problemas y lo que terminó siendo muy buen amigo de la esposa de este médico con quien hablaba y tenía muchas conversaciones y también los niños que estaban allí pero lo cierto es que él cuando estuvo ya muy enfermo y en las últimas horas dejó habló un par de cosas allí y luego al final ya sintiendo que le quedaba poco tiempo de conciencia dijo le dijo a la señora por favor dígale a todos que yo he tenido una vida maravillosa y ahí ya Wittgenstein pasa a la historia porque poco tiempo desmuere y se le da por cierto una cosa importante que también vale decir aquí porque este era un hombre que se fijaba en detalles particulares a él se le da un entierro cristiano un entierro católico y dice acá a la mañana siguiente de su fallecimiento se le dio un entierro bajo ritual católico en la iglesia St. Giles en Cambridge la decisión para hacer esto fue sugerida por uno de sus amigos que le dijo a los otros yo recuerdo que Wittgenstein una vez me dijo de un incidente en la vida de Tolstoy aquí en Wittgenstein miraba mucho cuando Tolstoy cuando el hermano de Tolstoy se murió León Tolstoy que había sido siempre un duro crítico de la iglesia rusa ortodoxa llamó al cura ortodoxo y llevó a su hermano a que le diesen un funeral de acuerdo al rito ortodoxo bueno dijo Wittgenstein eso es exactamente lo que yo hubiese hecho en ese caso de manera que haciendo una especie de analogía con esto le llevó a este sacerdote católico para que lo enterraran de manera que aquí dice Wittgenstein no era un católico de hecho en muchas formas se había mantenido a distancia de las religiones en muchos sentidos él no se puede decir aunque tenía siempre una alusión hacia lo divino y lo místico etcétera pero no lo concretaba en ninguna religión y bueno al final deja ese detalle allí la biografía de Monk que repetimos está llena de un estudio muy profundo en cuanto a las fuentes los documentos los libros no solo de Wittgenstein de sus contemporáneos y los libros que fueron como arbotantes en la creación de este filósofo que sin duda es uno de los grandes filósofos del siglo XX de una vida compleja no fácil de describir pero que este libro nos ayuda a comprender es Wittgenstein el deber del genio así lo pone y no es poca cosa lo que quiere decir ese subtítulo y lo hace Ray Monk no conocemos otra obra de Ray Monk no sé si ha escrito otras cosas pero un libro así es algo que toma lustros ni siquiera años en prepararse y es una obra que seguramente signará el nombre de Monk durante mucho tiempo porque es una gran obra que describe la vida de otro gran hombre que fuese Ludwig Wittgenstein uno de los genios filosóficos del siglo XX que tengan ustedes una muy feliz semana gracias por estar allí si esto le gusta marque entonces y vendremos con más videos y estaremos atentos a más informaciones sobre libros sobre textos para discutir diversas ideas como siempre pues repito a todos una muy feliz semana Gracias por ver el video